Nos han engañado, no tenemos respuesta de auditorías, no tenemos medicamentos y no han enviado ninguna reforma al Congreso del Estado. Si el gobierno del Estado quiere mantenernos en silencio, la única forma de hacerlo es que arreglen el problema de nuestra seguridad social, de que haya medicamentos a basto suficiente en la clínica del Magisterio.